Recordad que podéis enviarnos esos correos electrónicos a nuestro correo particular del programa, punto radio abc arroba gmail punto com, es fácil, punto radio abc arroba gmail punto com, como ha hecho Ángel Manuel Martínez hace un instante. Dice lo siguiente, Ángel supongo que nos estás escuchando, dice señor Pedro me encantaría y hiciese usted mención a la puesta en libertad del terrorista asesino y dijera usted unas palabras de consuelo para las víctimas, gracias y que Dios le bendiga, un saludo de Ángel un seguidor de sus teorías, ah soy cordobés, ole. Bien pues Ángel Manuel gracias por tu correo electrónico pero no sé quién yo para criticar a nadie ni tan siquiera a un terrorista, ¿qué le puedo decir yo a un terrorista que él mismo no sepa? ¿Verdad? ¿Qué le podríamos decir todos? Si no queremos que nos juzguen no tenemos que juzgar a los demás pero porque cada uno sabe exactamente cuál es la esencia, qué es lo que ha hecho, por una bandera o por un pensamiento, matar no está bien, ni por ideales, por nada. No obstante, querido amigo y oyente, salta a mi mente a estas horas de la noche aquella frase y anécdota del escritor José María Gironella, creo que era José María Gironella, que leí hace un tiempo y que además me impactó dejando una huella bastante imborrable y más para los tiempos en los que este escrito huía de España en plena guerra civil. Yo me imagino que la gente que ya tiene una cierta edad que ha vivido una guerra, en este caso la guerra civil, que nos hemos matado entre hermanos y amigos y demás, sabrá muy bien de lo que estoy hablando, aunque no lo hayamos oído nosotros pero están las crónicas de la historia para saber que uno se puede convertir en un terrorista en una guerra en un momento determinado porque se le va la mano simplemente por mil cosas, por mil razones. Bien, en esa frase, la que me ha vuelto a dejar más herido de lo que estaba, dice lo siguiente, decía, era el 6 de diciembre de hace unos años, en el 36, y el entonces casi muchacho, cuya vida peligraba en Gerona, pues este hombre tiene que huir montes arriba, hacia Francia, y su padre le acompaña hasta la frontera. Y cruzada esta, le detienen y le cachean los gendarmes franceses, encontrando en el bolsillo del pantalón algo que el escritor no había visto, algo que sin él saberlo había metido a su padre a hurtadillas. Es un papel que Gironella le ha emocionado y que nosotros también nos podríamos llegar a emocionar, dice el papelito, no mates a nadie, hijo, tu padre Joaquín. Pensad que estamos en plena guerra civil, no es un acto de terrorismo. Y uno piensa, ¿puede darse un consejo más conmovedor, más desgarradoramente humano? ¿No sería más lógico, por ejemplo, quiero decir, más normalmente egoísta, que en plena guerra ese padre dijera a su hijo, cuida tu vida o ten cuidado no te mate? Aquel hombre sabía la verdad, matar es mucho más mortal que morir. Se mueren mucho más los que matan que los que caen muertos. Joaquín Gironella tenía los ojos elementalmente limpios, quería que su hijo volviera, no quería que su hijo regresara con el alma muerta y el corazón convertido en quién sabe qué piedra. Por eso, sí, es absolutamente justo hablar de un millón de muertos, de dos millones, por ejemplo, en nuestra guerra civil española, aun cuando fueran solamente medio millón, por cada muerto enterrado hay otro muerto asesino rodando por el mundo. Voy a contar algo que le avergonzaba a un buen maestro que yo de pequeño tenía y que fue el acicate a que un servidor se dedicase a esta difícil tarea de la radio o de la comunicación. Mi buen profesor amigo me decía que le avergonzaba mucho, a pesar de ser un disparate, el tener envidia a quienes hicieron la guerra, me decía. Y me contaba, entre los pasillos de la universidad donde hace unos años estudiaba, que él tenía seis años cuando empezó y que él fue un niño de la guerra, que cuando concluyó tenía nueve y que a pesar de pasar el tiempo, él diría que tenía igualmente seis cuando finalizó, porque en su tierra natal la guerra, al menos para los niños, se inició y terminó el mismo día, el 19 de julio. Y me dice que como profesor, profesor académico o literato, se ha preguntado muchas veces si ha sido feliz o, mejor dicho, si no ha sido demasiado feliz, si no tienen muchas más vivencia y mucho más, es más interesante quienes tuvieron la suerte o desgracia de descubrir la muerte y la amargura de la vida cuando podían digerirla en plena juventud. ¿No es acaso un hándicap, me dice, esto de haber vivido en el largo aburrimiento de 40 años, castrados, anestesiados o dulcificados, en un mundo de tanta violencia, es un privilegio o una desventaja haber vivido en el invernadero? ¿Qué recuerdos aquellos? Y me decía que sentía vergüenza al pensar todo eso porque, desde luego, daría todo el dinero del mundo a cambio de esta alegría única de tener las manos limpias. Él no quería decir, naturalmente, que sus manos fuesen mejores que las que tuvieron que disparar en una guerra. Él me decía que habría sabido vivir muy mal con dos manos asesinas, voluntaria o involuntariamente, y que incluso le sangrarían en sus sueños. Él lo sabía y así me lo comunicaba. Pero, en cualquier caso, él nunca vivió la guerra civil. Tuvo esa suerte. Pero ahora yo me pregunto, ¿pero no estamos ahora en guerra? En el último libro de Rosales, por ejemplo, pude leer en su momento, ya no es preciso ir a la guerra porque la guerra nos persigue, decía. Y es que, efectivamente, ni en las almas ni en las armas la guerra ha terminado. Hace ya muchos años que en el mundo hay una guerra derramada, pues, a partir de su terminación, la guerra está domiciliada en todas partes. En el mundo, en España, en los últimos años, en todo el mundo, han existido diferentes conflictos. Unos acabados, otros decadentes y otros en marcha. Conflictos que han producido más de 6 millones de muertos. Camboya, Líbano, Irán, Irak, Afganistán, El Salvador, Chad, Yemen, Angola, Etiopía, Somalia, Malvinas, el Sáhara Occidental, Serbia, los Balcanes, Indonesia, Colombia, Siria actualmente, Egipto, Estados Unidos. Heridas que no dejan de sangrar. Es un sarcasmo hablar de paz junto a esos ríos de muerte. Y qué decir de la cloaca de los terrorismos, por ejemplo, y los asesinos. Las mujeres explotadas, las niñas violadas, el infinito y gigantesco cubo de los 60 millones anuales de abortos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si te estoy contestando, querido Ángel Manuel. No se pueden tener las manos limpias hoy. Pero es que nadie las tiene. Todos somos, de algún modo, responsables de esa gigantesca matanza. A su luz entiendo el terror de aquel personaje de Camus que aseguraba haber llegado a comprender que, incluso aquellos que eran mejores que otros, no podían evitar hoy el matar, a dejar de matar, porque esto formaba parte de la lógica en que vivimos. Ya que no podemos hacer un solo gesto en este mundo sin correr el peligro de matar. Y efectivamente. ¿Cuándo hacemos bien a los que nos rodean? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuántas veces, incluso sin quererlo, nos llenamos de espinas que acaban clavándose como alfileres en el corazón de alguien? ¿Cuándo? ¿Cuántas cosas buenas has hecho hoy tú por los demás? Hoy, tú, el que me escuchas. ¿Cuántas? Bernanos, un sacerdote del que yo he leído bastante, era aún más radical cuando aseguraba que nuestros pecados ocultos envenenan el aire que otros respiran. Y cierto crimen, cuyo Jeremén llevaba a algún miserable sin él saberlo, no habría madurado nunca sin ese principio de corrupción. Un principio de corrupción que aportamos todos. Pero, pensando así, ¿puede vivirse? Otro personaje diría, por ejemplo, que sí, que la verdad es que la ceguera es una gran misericordia. Si los hombres viéramos el mal que nos hacemos los unos a los otros, y sobre todo el bien que podríamos hacernos, y que por cobardía dejamos de hacer, moriríamos. Al menos, no matar. Al menos, no dormir. Al menos, apostar por el amor. Aunque luego se nos quede siempre a mitad de camino. ¿Qué más da? Hoy, antes de esos asesinatos que hoy podemos llegar a sentir, o a vivir, en los medios de comunicación, aún uno se siente mal, ¿no? De llegar, incluso, a una edad, pues, de cada uno, que cada uno pueda tener, y ver que todavía el mundo no ha cambiado. Sin embargo, nos sentimos también felices de, tengamos la edad que tengamos, haber llegado a nuestra edad sin haber matado a nadie. Sin haber tocado siquiera un arma, un fusil, o una pistola, en ninguna guerra. Pero, sinceramente, al oyente que nos escribía, Ángel Manuel, lo que de verdad me preocupa es haber podido matar o herir con la palabra, con la frialdad o el egoísmo. Quizás por eso, a estas horas de la noche, hoy, clavo, por ejemplo, en mi alma, el papelito de Joaquín Gironella, aquel que le puso a su hijo en el bolsillo de la americana. No mates a nadie, hijo. No sé si te he contestado. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!